Terrible lo que ha pasado el día de ayer, creo que es un nuevo golpe a la educación pública y debilita tremendamente la carrera docente, que es una carrera meritocrática para todos los maestros desde el año 2012. Estamos enlazados con la congresista Flor Pablo, esto a razón de lo que ha sucedido ayer en el Congreso de la República, se dio luz verde y esto lamentablemente, por insistencia al ingreso a la carrera magisterial de los profesores cesados porque no querían, no se les dio la gana de pasar los exámenes para la carrera magisterial. Bienvenida congresista Pablo a Exitosa. Buenas tardes Karina, muchas gracias por la entrevista, realmente como bien señalas, Terrible lo que ha pasado el día de ayer, creo que es un nuevo golpe a la educación pública y debilita tremendamente la carrera docente, que es una carrera meritocrática para todos los maestros desde el año 2012. Y congresista, usted le puede explicar a todo nuestro público, a todos nuestros seguidores, qué es lo que ha pasado, por qué debilita esta ley, ya por insistencia, no ley, sino esto que se ha aprobado por insistencia en el Congreso de la República, por qué debilita, qué es lo que ha pasado, por qué es perjudicial. A ver, yo trato de contar un poquito Karina, efectivamente, para que se pueda entender. Mira, antes del 2012, el 2012 se hace una ley, la ley de reforma magisterial, que plantea que todos los maestros para entrar a un cargo, para nombrarse, para ascender, para hacer carrera, tiene que ser vía evaluación, para hacer una carrera exigente, para mejorar la educación pública en nuestro país. Porque antes habían, en un momento hemos tenido dos leyes, incluso había esta figura de profesores interinos, que fueron nombrados, en realidad personas sin título, pero que se les dio la oportunidad durante varios años para que lo hagan, pero lamentablemente no lo hicieron. Un grupo, y ahí tengo que reconocer que efectivamente sacó su título, se han presentado en los concursos y ahorita son nombrados, pero un grupo de profesores, que son poco más de 2.000, que no han ido accediendo y se han cerrado en la posibilidad de dar la evaluación, y lo que han buscado hace rato, porque esto es de hace tiempo, en diferentes congresos es una ley que les abra la puerta. Es decir, que no den la evaluación y que se nombre excepcionalmente y que ingresen a la carrera. Y eso es terrible, imagínate, hay profesores entonces ahora que han entrado por evaluación, y estos profesores interinos que en su momento vienen de hace años atrás, que no tuvieron título, claro, ahora lo han sacado, pero lo que corresponde y lo correcto tendría que se presenten a las evaluaciones, como lo hacen sus otros colegas, y no la puerta falsa que les ha abierto el Congreso en su mayoría. De verdad, muy triste, ayer solo seis votos en contra, desde el fujimorismo hasta Perú libre, todos en realidad de manera masiva, no hay una comprensión de lo que significa esto, y como ayer intenté decirles, porque muchos tratan de descalificar, eso no se trata de lo que uno pueda decir, sino miren, el primer ministerio dijo, por favor, no aprueben esta ley, y el Congreso tercamente, por insistencia, cuántos ministros de diferentes gestiones, especialistas, empresarios por la educación, el Consejo Nacional de la Educación, todos los expertos en educación le han dicho al Congreso, no aprueben por insistencia esta ley, pero simplemente se han sentado en la noticia, más gana el populismo, la verdad, la contraprestación de votos, porque en una oportunidad anterior, por ejemplo, el fujimorismo no apoyó, pero ahora han apoyado masivamente, a pesar que sus intervenciones hacían crítica a la posibilidad de aprobar esta insistencia, pero bueno, esos son los acuerdos lamentablemente nocivos que hoy día le pasan factura a la educación pública, va a haber un grupo de profesores que va a entrar sin dar evaluación, y eso es muy grave porque genera un mal precedente, no debilita ya, con esto yo veo, Karina, lamentablemente el inicio, así como se tumbaron las UNED, o de tumbarse la meritocracia en la carrera docente. Además de no ser justo, ¿no? Primero que daña a los estudiantes, porque no sabemos qué clase de profesores van, si están calificados o no están calificados, la calidad se ve mellada, y no es justo tampoco para los profesores, porque los profesores se sacan el ancho estudiando, estudiaron para tener su plaza, y estos profesores por último tuvieron muchísimo más tiempo, tienen corona, tienen, no sé, un estatus especial para haber tenido años de años, usted me habla desde el 2011, es decir, han tenido dos décadas, una década, o sea, década y media. Así es, mira, tuvieron el tiempo, y claro, el 2014 fue ya el tope, ¿no? Dos años después de aprobada la ley de reforma, se dijo ya hasta acá nomás. Y mira, y de verdad, Karina, que los profesores, los mismos llamados interinos que en su momento fueron más de 14 mil, muchos de ellos han ingresado. Ahora, mira, el año pasado han ingresado más de 50 mil profesores, de estos años se ha hecho algo positivo, que es ampliar la cantidad de plazas docentes para el nombramiento. Y lo pueden hacer, pero ¿qué cosa quieren? Quieren, en realidad, no dar evaluación. Imagínate un maestro que diga, yo no voy a dar evaluación. ¿Qué clase de profesor va a ser cuando la naturaleza de la educación? ¿Qué le pedimos a nuestros alumnos para ver si saben? Los evaluamos permanentemente, ¿no? Y esos maestros, la verdad, ¿qué han encontrado? Han encontrado, pues, en el Congreso unos aliados que tienen ahorita la fuerza de la negociación de los votos y cometen esta injusticia para la educación pública. Entonces, no se va a poder discriminar entre los que ya tuvieron títulos, hicieron por lo menos el esfuerzo a destiempo, porque eso ya es como que los que, digamos, después de cinco años se pusieron al día, ¿no? Después de 15 años se pusieron al día. Pero no se va a poder discriminar con los que ni siquiera se pusieron al día, los que siguen siendo floconazos. Así es. Simplemente acá lograron entrar igual que el que se esforzó. Va a lograr entrar. Lo que queda, la verdad, lo único que queda, porque ya el Ejecutivo observó y se aprobó por insistencia, lo que queda es que el ministro, la presidenta, ojalá, ya voy a eso casi pedir un milagro, se pongan fuertes y presenten una acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Y se declara inconstitucional esta ley porque afecta el derecho de los estudiantes. Eso es lo que está en juego. Imagínate, si ya un profesor se resiste a la evaluación y busca una ley para entrar, en realidad quiebra el sistema, ¿no? Los otros profesores que sí se preparan, se genera una situación en realidad de injusticia, ¿no? Para los propios profesores que se esfuerzan y sobre todo para los estudiantes. ¿Y cuántos son estos profesores? ¿Se ha hecho la discriminación? ¿Se ha podido separar? ¿Cuáles son esos profesores que quieren entrar a la fuerza sin haber hecho ningún esfuerzo? Mira, son poco más de dos mil, Karina, pero la verdad, inicialmente, como te digo, todo el bloque de interinos fue catorce mil. Mira para que veas la diferencia. Y esos profesores se han ido preparando, se han ido ingresando al sistema, otros han ido jubilándose, por supuesto, pero hay un grupo que se ha resistido y vienen hace años gestionando con el Congreso este tipo de proyectos de ley y lamentablemente ahora lo han logrado, ¿no? No deberían entrar, ellos no tienen corona como para que se les está dando puestos de trabajo gratis. Así es, no deberían entrar como nombrados, deberían entrar, claro, con su evaluación como todos los maestros, pero no, ya los maestros están indignados, Karina. Yo leo mis redes sociales y me dicen, ¿cómo? ¿Cómo es posible que el Congreso haga esto? ¿Dónde está la valoración al esfuerzo, al mérito? O sea, ¿qué cosa está pasando aquí? O sea, simplemente aquí ya no hay una valoración al esfuerzo, a incentivar un sistema de mérito, porque eso es al final lo que dinamiza y hace que nuestra educación avance. Mira, en momentos, Karina, donde la verdad estamos ya no solo con los problemas antiguos, sino con nuevos problemas. A mí no tenemos un millón, más de un millón de estudiantes fuera de la escuela. Es decir, que no hay vacantes ahorita en los colegios públicos. Y a ese problema le sumamos profesores que un grupo va a entrar sin evaluación y deteriora el sistema. La verdad, está en una absoluta emergencia la educación pública en nuestro país en este momento. Congresista, ¿qué se va a hacer? Este número que usted me ha dado es alarmante. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se hace? ¿Qué se está haciendo con este millón de estudiantes que no tienen espacio para estudiar? Mira, y este tema yo lo he puesto el día de, Karina, el día de que vinieron a pedir la confianza en el Congreso, en el poco minuto que me dan por no ser una agrupada. Le señalé esto. ¿Por qué? Porque la tercera parte, casi 400 mil están en Lima, Karina. ¿Qué ha pasado? Las familias que podían pagar para un colegio privado chico, sus 200, 300 dólares ya no pueden. Van a buscar vacantes en la educación pública y no hay. Ese es un fenómeno nacional. A la anterior ministra, ¿qué le dije? Y al anterior ministro, a mí me tocó el año 2019, Karina, enfrentar la llegada de estudiantes, de nuestros estudiantes también venezolanos. La primera ola de migración fuerte. ¿Y qué hicimos? Hicimos un programa de ampliación de cobertura. A los ministros anteriores les he pasado, lo tienen formalmente los documentos. Creamos un programa que se llamó Lima Aprende, que era ampliar cobertura. Y logramos así que los estudiantes, no en marzo, pero sí entre abril y mayo, darles educación. Eso es lo que tienen que hacer. Hay formas de resolver estos problemas, pero lamentablemente, entre los cambios y los cambios, y los roles y las cosas y la vanidad, en realidad no atienden los problemas de fondo. Yo realmente me siento muy dolida porque esos estudiantes, y los veo cuando voy a hacer mi supervisión, en la puerta de los colegios, las mamás, hasta llorándole a los directores. Los directores ya no sabemos qué hacer, no hay carpetas, no hay vacantes, no hay profesores. En realidad, esa es la situación crítica en este momento, que no es justa, Karina, y que tienen que tomar acciones. No es que no se pueda hacer. La excusa no es no hay plata. También, por supuesto, falta más recursos, pero la capacidad de gestión está atada de manos en este momento, y los problemas crecen, y encima el Congreso remata la educación pública con este tipo de leyes. Muchísimas gracias por estar aquí exponiendo. Ojalá que se haga algo y no solamente se esté centrado en las banalidades que están en las muñecas de la Presidenta de la República. No dejarlo de lado, por supuesto, no se tiene que dejar de lado, sino que en paralelo, mientras que se investiga, que se haga, porque los gobernantes están allí para hacer, tienen la capacidad, me imagino, para hacer varias cosas. Muchas gracias a Flor Pablo, congresista de la República, que expone estas deficiencias para que sean solucionadas, no para que simplemente se tapen los ojos.